Muy buenas a todos gente, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo video de Call of Duty Warzone 3 Y nada chicos como estáis viendo en este video pues os voy a traer la mejor clase de la Ram 7 Es el nuevo arma como ya sabéis pues que han incorporado pues a la nueva temporada en el pase de batalla junto pues con otro sniper Y para los que vengamos pues de Warzone 1 todos conocemos este arma, la Ram 7 era de las mejores opciones que teníamos Ya que era un fusil de asalto con muy poquito retroceso y una cadencia brutal y la verdad que sigue siendo exactamente igual Como he visto en los clips del principio es un rayo de láser, probablemente sea de las mejores opciones para utilizar tanto en distancias intermedias como lejanas Y como siempre pues os voy a traer en mi opinión la mejor clase, los mejores accesorios para este arma Y nada espero que os guste y sobre todo espero que os sirva Vale comenzamos en la bocacha y bueno le vamos a meter el silenciador el VT7 para mejorar pues las 3 ventajas como ya sabéis más importantes para este tipo de armas La velocidad de las balas que va a hacer que tengan menos caída y matemos pues mucho mejor a los enemigos cuando estén lejos o vayan volando El control de retroceso para hacer que el arma se mueva menos y el alcance de daño para que tenga un mejor time to kill Y sea pues mucho más letal en distancias más lejanas y por supuesto pues no aparece revelados en el minimapa En cuanto al cañón le vamos a meter el largo cronen para seguir mejorando la velocidad y el alcance de las balas Además pues de reducir pues lo que es el balanceo del arma y por lo tanto hacer que se mueva menos Pero lo más importante hacer que el arma mate mejor en distancias más lejanas En cuanto a la copla le vamos a meter la empuñadura vertical ya que nos va a dar pues un poquito de movilidad y velocidad apuntado Que no es bien para distancias intermedias o para mapas más pequeños Y pues por supuesto seguimos mejorando el control de retroceso ya que es lo que nos importa más en este tipo de armas En cuanto al cargador le vamos a meter el más grande vale el de 60 proyectiles Ya que esta arma pues tiene mucha cadencia y consume las balas muy rápido Y de esta manera pues vamos a tener balas suficientes para matar y rematar a los enemigos Y en cuanto a la mira le vamos a meter pues que vamos a abrir la Corio, la Eagles Eye, la de por 2,5 Ya que bueno en mi opinión es la mejor mira para las armas de distancia lejanas Pero como siempre equipan la mira que vosotros queréis con la que más cómodos os sintáis Así que nada gente pues aquí tenéis en mi opinión la mejor clase para la RAM 7 Como he dicho pues ahora mismo yo creo que es de las mejores opciones ya que tiene un balanceo perfecto Entre cadencia y control de retroceso Y vamos a destrozar en distancias intermedias y lejanas como he visto los cries del principio vale Así que nada como siempre pues espero que os haya gustado la clase Espero que os haya servido Dejadme en comentarios cualquier cosa, cualquier duda que conteste a todo Y no olvidéis suscribiros si no lo estáis Adiós